Anhelos de la vida Anhelos tengo de verte, vida mía Anhelos de sentirte cerca de mí Anhelos de besarte noche y día Y es que mi amor solo existe para ti Tú fuiste la ilusión de un hombre joven Sin experiencias en las reglas del amor Que como un tonto cayó bajo tus redes Prendidas con engaño y con traición Si los anhelos se cumplen Se curarán las heridas De un alma triste y sentida Que es por su causa que sufre Si los anhelos se cumplen Se curarán las heridas De un alma triste y sentida Que es por su causa que sufre Música Si los anhelos se cumplen Se curarán las heridas De un alma triste y sentida Que es por su causa que sufre Si los anhelos se cumplen Se curarán las heridas Se curarán las heridas De un alma triste y sentida Que es por su causa que sufre Música 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 Música